El punto de la Semana Viernes Santo, donde celebramos a la muerte del Señor en la cruz. Esto es un himno apropiado, creo, para ese día. El costado de Jesús fue traspasado por la danza de un soldado romano. Y por su herida, salió sangre y agua, da por la agua, salvo nuestros pecados. El costado de Jesús fue traspasado por la danza de un soldado romano. El costado de Jesús fue traspasado por la danza de un soldado romano. Fue el precio de apagado por su vida en la cruz. Si el mundo comprendiera esta verdad y recibiera a Jesús cerrado. El costado de Jesús fue traspasado por la danza de un soldado romano. Agua y sangre que emanaron. El costado de Jesús fue traspasado por la danza de un soldado romano. Fue el precio de apagado por la danza de un soldado romano. Fue el precio de apagado por su vida en la cruz. Fue el precio de apagado por la danza de un soldado romano. Fue el precio de apagado por la danza de un soldado romano.